Hola, soy Maruel, tengo 11 años y estudio percubón y entraré al laboratorio musical. Hola, soy Alberto, tengo 8 años y estudio percubón y entraré al laboratorio musical. Hola, soy Guillermo, tengo 8 años y estudio percubón y entraré al laboratorio musical. Hola, soy Elena, tengo 9 años y estudio percubón y entraré al laboratorio musical. Hola, soy Noah, tengo 10 años y estudio percubón y entraré al laboratorio musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!